Bueno, una función de una expresión algebraica relaciona dos variables. La x es la variable independiente y la y la variable dependiente. La función asocia a cada valor de x, y esto es lo que la hace función, un solo valor de y. Tú, pero yo lo voy escribiendo, ¿vamos? Bueno, si os ponen un dibujito como este, que es lo que suelen poner, os dicen que es una función y que no es una función. Esto, 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 más. Esto, esto es una función, porque para cada x hay una sola y. Esto es una función, cada x tiene una y, pero esto no es una función, porque cada x tiene varias y. Eso no vale, es como si yo llegué al cine y le pregunto, ¿cuánto vale la entrada? Y me dice, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 7 euros y 8 euros. ¿Perdona? 2 euros, 3 euros, 5 euros, ¿cuánto te doy? No sé, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 7 euros y 8 euros. ¿Te medía cuánto vale? Tiene que ser una función, tiene que tener un solo valor. Esto tampoco lo es, porque para esta x hay 2 y. ¿Vale? Esto sí lo es. Y esto, que también lo he dibujado. ¿Qué tendría que dibujar para que no lo fuera? Pues lo único que tengo que dibujar para que no lo sea es. Un punto donde dé la vuelta, o un punto aquí suelto, o dos líneas, ¿vale? Cuando coinciden dos líneas ya no es una función. Venga, corro. Uy, no sé si han puesto los tramos y eso. Han puesto los tramos. Esta función es creciente de aquí a aquí. ¿Sí o no? Tiene un máximo aquí. ¿Os lo han preguntado o no? O venga. Me he inventado una función. ¿Vale? Aquí no la ponen demasiado complicada, pero bueno. A mí me gustaría complicarla. La, 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 la. Vamos a poner la que sale de aquí. Llega aquí. Baja aquí. Esa función. Esta función es muy simple. Crecimiento de crecimiento. Para saber que ese mentor de crecimiento hay que subirse en un... En una montaña rusa. Que siempre va de izquierda a derecha. De aquí a aquí. ¿Tú sabes esto Israel o no? ¿Tú has dado esto? ¿No? Pues ahora nos quedamos por el tema... Pitágora y eso, ¿no? Bueno, pues para saber cuándo es creciente y decreciente hay que subirse en una montaña rusa. Y ve cuándo va para acá. Para acá va subiendo. Pero igual en rojo cuando es creciente. Por aquí va bajando. Aquí es decreciente. Y aquí sube otra vez. Creciente. ¿Vale? Entonces hay que decir los intervalos de crecimiento. ¿Y en qué tramo la velocidad crece? La velocidad, aquí la altura. Pues crece de 0 a 3. Esto quiere decir que el 0 entra en el intervalo y el 3 no. No sé si habéis dado los intervalos. Y crece también de 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 a 10. ¿Y dónde decrece? Pues de aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del 3 al 8. ¿Vale? Máximo. ¿Cuál es el punto máximo de la función? Está claro que es este. Donde alcanza el punto más alto. El máximo es 3, 8. Y este 3, 8 quiere decir un punto, no un intervalo. Lo he puesto para que se vea la diferencia. X vale 3. Y vale 8. Este es el punto, 3, 8. Y el mínimo es aquí. ¿Vale? El 8. 1, 2, 3, 4, menos 4. Pues nada. Una cosita.